Y respecto al outsourcing, bueno, esta figura es una figura que se incorporó a la reforma laboral que promovió Felipe Calderón en su tiempo, que fue motivo de una discusión enorme, la aprobó PRI-PAN, tiene que ver con las exigencias de los privados extranjeros y también privados nacionales para esquivar o tratar de esquivar las obligaciones laborales. Deja en estado de inseguridad a los trabajadores contratados por outsourcing. Va a ser una medida la prohibición de esta forma de libre contratación, porque finalmente la reforma laboral de Calderón, de finales del gobierno de Calderón, tenía por objeto ese, la libre contratación, diferentes formas de contratación laboral, como una exigencia. Y luego ellos lo planteaban, quienes lo defendieron, lo planteaban como una condición para que hubiera inversiones. Y después no hubo tales inversiones derivado de la libre contratación en diferentes formas. Así es que se iba a pegar en todos lados, porque a todos los que hoy están en outsourcing, en oficinas, pues van a verse obligados a contratar a esas personas, porque son en realidad trabajadores de esas oficinas, pero con una forma, esa, el outsourcing, que les libera de cualquier responsabilidad. Puntual.